A Zyra, porque ahí no hay comparación. Y Heizel le saca un pequeño número de minions a Irelia, que si bien se ha vuelto a montar en el tren del farmeo, esa descolgada que lleva desde el ritmo, parece que la han dejado un rato farmear y la Irelia, pues al final se equipará. Ahí vemos que entra bien Leona. Buena entrada, aunque le están haciendo focus al Heizel. Bueno, el tío de Zyra que ha salvado los papeles. Nada, no pasa nada. Ahora sí hay una cosa que tiene y Reveresion no tiene. Es que tienen mucho desgaste de distancia. Ya hice contra la bolita, Callen con los subataques, se gira... Tiene un equipo de Poké. Nos dijo un compañero este año en la Season 3 dice que se van a estilar los equipos de Poké. No sabemos muy bien si ese vaticinio o esa digamos premonición o intentar adivinar el futuro va a ser correcta, pero bueno, algún amigo de Bailo al Series nos dijo que en la Season 3 se iban a estilar los equipos de Poké y bueno, esperemos que sea así. De hecho, ya se está viendo con las altas esferas del solo club, ya se están viendo las mirales de Apemi y eso es seña de que el Poké va a llegar. O sea que... Hotshot GG. Kairin se hace rojo. Minuto 26 skills para el equipo Team Softfit y dos skills para Revelation. Bueno, parece que puede perder Rebellion en la torre de abajo. Efectivamente, deja que la ha tirado. Otro azul para la Zyra y tiene que estar la cosa cercana de ir a un dragón. Veremos a ver si el equipo de Team Softfit es capaz de optar por este tercer dragón o en cambio se lo va a llevar Rebellion una vez. Bueno, ahí vemos como continúan pasivamente un poco esperando a la Team Fight. El dinero es exactamente igual. 34-33 básicamente un K. No llega. Eso no es nada. Cualquiera puede ganar. Es de cara a Team Fight. Vemos que el equipo morado ya se está poniendo Cebol. Se está poniendo en su posición. Posiblemente el late game no tarde mucho. Buena venda del ulti. Mal ulti en los dos tankers. La ha deleteado. Deleteada a Momo. Ahí el mundo puede morir posiblemente. No, no muere. Nada. Ahí puede haber... Uy, Chogat se come a uno. Perfecto. La hace nam 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 nam. Dos por uno. De tres dos a cuatro cuatro. Todo esto... Mal focus al mundo y al... Sí, sí. No, y mal focus al mundo y al Chogat que... A Momo no le ha entrado muy mal esa Team Fight en esta y en la otra. Está un poco fuera de la partida de la Momo. ¿Tienes a Kaijin? No lo consigue. El tercer dragón para el equipo de Rebellion. Uy, se lo ha robado. No, se ha robado a Momo. Muy buena jugada del amigo Nolojang que acaba de pegar un smite de los buenos buenos. Aquí es cuando tienes que levantar la mano. Aquí es cuando tienes que decir he robado a ese dragón. El dinero es para mi. Gracias por hacerme el dragón. Buena jugada de la Momo que si cabe pues arregla un poco el estropicio del anterior Team Fight. Continúan farmeando de cara a la próxima Team Fight. Si bien cabe destacar como bien has dicho que en la anterior Team Fight no estaba la Irelia ha sido un 5 contra 4 y ha acabado para aquel lado mejor. O sea que... Sí, sí. No sabemos qué puede pasar cuando la Irelia esa baje a echar ahí un cable. que es un cable. Irelia está intentando pillar el ángel guardián rápido. Buscan las Team Fight buscan las Team Fight el equipo azul el equipo de Inchalofit yo creo que tiene más ganas de Team Fight que el morado saben que cuanto más pase peor Irelia no puede igualar los minions que lleva graves lleva 270 218 no se puede igualar vemos que Ize ya lleva el guardián eso puede significar en esta Team Fight de un punto a tu favor si la pushe a Limi viene en medio atención que Irelia baja ahora es cuando ahora puede llegar ahí la salsa ahora es cuando cuando está en el 5x5 es cuando veremos realmente la verdadera cara de los dos equipos está claro que el Chogat a un se lo limpia a no ser de que lo haga muy bien pero no va a ser fácil matar a ese Chogat fíjate la vida que lleva y el AP que lleva ya o sea el Chogat a uno él solo ya se lo limpia si si al carry el mordisco que quizá media vida ya y Zira pues no va a hacer lo mismo lo hará más en área pero es que como decía Maltipio el equipo morado el equipo de rebelión tiene 5 tanquetas porque Graves al fin y al cabo es un carry adentro duro si si y aquí vemos que la malla se va a hacer y Ángel Guardián en brevas eso no se ha hecho Philo ni siquiera se ha hecho Belén Sangui y ahora se va a hacer Ángel Guardián lo que lo va a convertir aún más en más tanqueta tan solo faltaría que Leona hiciera Legión alguno si hiciera Legión va a ser Leona posiblemente y entonces ya convertiría al equipo de las tanquetas en puras tanquetas casi muy imposible vemos que el equipo azul en el equipo donde solo Mid sí que es su legión en la Mumu lo que le va a dar ese toque de daño y de defensa este es el mundo que me parece que Reverion va a hacer la de Moskufaiz la de Ángeles Guardián Guardián sí están preparándola totalmente Irelia ya tiene Exilista en cambio Ochogaz Mundo y Graves le tiene en la malla van a hacer la de Moskufaiz la de todos los Ángeles Guardián totalmente claro atención que Irelia ya tiene cuando veas una Irelia hace el refrán que cuando veas una Irelia venir hacia ti con un Ángel Guardián tiembla puedes ponerte a temblar porque la cosa ya ya llega pronto a su fin hay que observar también que tanto tanto Jai como Zira como Chogaz y Mundo están ayudando a sus supos correspondientes a guardear ahí vemos que han pillado a Leona ahí limpiando una guard buen bait uy casi lo pillamos la casi ha faltado un poco ha hecho gastar flash a Leona está muy cerca de poder pillarlo con las redes si hubiera muerto posiblemente hubiera dado opción a poder empezar en Nashor vuelve a empezar vuelven a guardear vuelven a limpiar vemos que el equipo azul no tiene Oracle por lo que no van a poder controlar ese tipo de las líneas digamos que están bastante bien pusheadas las dos están como al inicio de la partida están ganando el equipo azul en lanes Amu está preparado para saltar si es veniste tiene ya todas las ganas se le nota la mirada que quiere saltar podemos querer liabarle sería buen momento para iniciar pero grey viene ángel y chobat con sus 300 minions no le debe quedar mucho además el pico piquito hace que gane mucho dinero vamos viendo partidos muy igualados se está viendo un espectáculo muy bueno en este torneo por lo menos en esta fase previa en estas cuartos de final si cabe en las semifinales posiblemente haya mejor aún puesto que se está haciendo el filtro más ahí vemos que ahí puede haber ulti no la Mumu se lo piensa no no debería no se lo piensa pero se está esperando sin vida y está reculando el equipo morado digamos provocando muy buena muy buena pero ha tirado la ulti ha tirado la ulti leona por lo menos ya Mumu la ha salvado atención al daño de área le quitan el guardian angla Irelia buena team fight para el equipo Irelia casi se calza a dos bueno dos a uno está ganando team solo fit y le ha quitado el ángel guardián Irelia que perfecto las banquetas tienen eso Jay se lo hace bien mejor se puede calzar hasta a Mundo Zyra se aleja por si acaso por si se escapa un bocado de hecho lo tiene el bocado no puedes contar con que se lo ha gastado y no lo ha gastado como se escape un bocado puede hacerse una kailin ahí la tienes esa es la kailin uy 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 muy buen prender se tiene que prender la gastado al bocado muy buena jugada ya está ya está ya está de dos a uno a tres a dos como ha cambiado la team fight con una jugada claro grave error ahí de los dos de kailin y de Heise que encima deja ahí otro dragón abierto para la imaginación y grave es pues que ya va a muerte luego atapé una de las edades de la temporada que que buenos resultados se está dando además es que counteré también a ciertos personajes el equipo que está pingueando Nashor por si cae parece que quieren rondar el Nashor tarde o temprano llegará en diferencia de lo de 4k a favor de Revelation ahí parece que rondan el Nashor parece que están lo están viendo gracias a la trampa de kailin guardean por detrás están esperando a ver la reacción del equipo azul del equipo de team solo fit que puede intentar ahí ir a defender Nashor y encontrarse con una sorpresa con un bait pero no saben que no tienen wars ahí y saben que no están haciendo nada bueno pues continúa el encuentro partidas largas estamos viendo todas han sido partidas muy largas lo que nos gusta no nos gusta que la cosa acabe al 20 de su render nos gusta partidas bien logradas entonces decisión que mundo ha optado a capa y foz solar en vez de ángel guardián tirado ahí un poco a defensa física que es lo que andaba un poco flojo y a vida que bien le viene para el ulti y bueno continúa el farmeo voy a echar a un reloj de arena posiblemente nada continúan ahí farmeando está la cosa ahora mismo parada el próximo teamfight se va a dar parece que estén jugando un all round mal mid el próximo teamfight se va a dar en en Nashor posiblemente o cara de dragón los dos equipos tienen ganas de cachondeo vemos que el equipo azul ahora mismo está con ganas de ultimate y con ganas de teamfight tamumu está ahí dando uy prueba la venda buen salto de graves aunque creo que no lo hubiera cogido creo que la distancia era siguiente para no cogerlo 40 minutos de partida señores 6 skins a favor de team solo feet y 7 a favor de revelation en dos duelo que estamos viendo aquí en bailo el series una nueva manera de ver el el deporte electrónico de ver el league of legends ulti de leona secuela diferencia de oro de docas a favor de revelation líneas pushadas a favor de team solo feet eso va a limpiar arriba ahí la mumu intenta lo intenta tantear ahí a leona que ha gastado el ulti recordemos y ahora en este teamfight pueden echarle falta ahí vemos jaise como castiga graves 25 segundos para 25 segundos para ulti de leona el ulti de leona relativamente rápido entonces puedes probar suerte vemos que no tiene mana hacho oscuro no tiene mana jaise entonces poco va a poder pokear ya si no vuelve a base y a graves no lo puedes harrasear puesto que se cura tiene la sanguinaria full atenciones a muu leona tira a sudir ya tienen mucho respeto los dos equipos temprano puede llegar el palizón final hay buen ulti del uy uy parece que la kailin la de mosquita muerta abejorro si ha empezado a picar que no veas la kailin ahí le ha dicho a leona tira y tira tira daigui quizás el amumu se hubiera tirado aunque no era buena opción hubieran llevado la leona posiblemente pero vale la pena que se lo hubieran guardado ahora los dejan inferioridad están rondando aunque no se lo harán posiblemente pero sí que los obligarán al equipo contrario a venir a comprobar lo que puede hacer que está haciendo la jugada que hizo la de poner las las semillas por si acaso se cale a un Nashor que vean alguno esa base o el indicio de que no hayan no estén todos